Bien, hola, ¿qué tal madristas? Bueno, vamos a comentar un poco las palabras de Kroos. Toni Kroos, este jugador que va a seguir una temporada más en Real Madrid, merecido porque hizo una buena temporada, ha hecho una entrevista en la cadena alemana RTL y que ha dicho un poco de su futuro en Real Madrid y en el mundo del fútbol. Bien, antes recordad dejar like y suscribiros a este canal madrista, básicamente lo que ha dicho, algo que me gusta, si un profesional te los pies a la cabeza es que cuando él vea que la gente va a empezar a hablar mal de él, que va a bajar mucho su nivel, no quieren que le recuerde como esa última temporada donde juega mal, quieren que recuerde jugando bien o muy bien y por eso va a seguir una temporada más porque ha hecho una buena temporada, él piensa que va a seguir haciéndola bastante bien esta temporada, va a seguir a ese nivel, pero si ve que ya no le da, se va. Es un poco lo que está diciendo, quiere que le recuerden en su última temporada haciendo mínimo un nivel bueno. Lo cual a mí me gusta sinceramente porque hay jugadores que alargan mucho su carrera, a pesar de que están mal, lo siguen haciendo un poco para terminar su contrato, para ganar pasta, pero Kroos sabemos que es una persona muy profesional y le prefiere lo otro que he comentado a ganar pasta. Así que oye, bastante bien Kroos, ojalá no sea la última temporada de Kroos, ojalá no sea así.